Sigue la cuenta, arroba The Urban Flow 507 A dos amigos que se amaron con el alma, ayo DJ Alexander Pity Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero le sacaba un son Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero le sacaba un son Ahora prefiero esta condición Que él me hiciera el retrato y no sacarle el son The Urban Flow The Urban Flow 507.net Famosas fueron sus barrandas que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Después en las piernas se me sentaba Me contaba un chiste y se ponía a reír Después en las piernas se me sentaba Me contaba un chiste y se ponía a reír Ay compadre Si viera como lo recuerda Rafa Eso lo llora Descarga y comparte The Urban Flow 507.net La mejor página de mixes en Panamá Allá en la Guajira arriba Donde nace el contrabando El almirante Padilla barrió a Puerto López Y lo dejó arruinado El almirante Padilla barrió a Puerto López Y lo dejó arruinado Pobretite, pobre tite Pobretite Socarrás Ahora se encuentra muy triste Lo ha perdido todo por contrabandear Ahora se encuentra muy triste Lo ha perdido todo por contrabandear Y ahora pa' donde irá Y ahora pa' donde irá A ganarse la vida El tite Socarrás Y ahora pa' donde irá Y ahora pa' donde irá A ganarse la vida Si contrabandear Barco pirata bandido Barco pirata bandido Una fiesta le ha ofrecido Una fiesta le ha ofrecido Cuando un submarino lo volte en Corea Que una fiesta le ha ofrecido Cuando un submarino lo volte en Corea Pobretite, pobre tite Pobretite, pobre tite La armada le salió lista Hombre que ahora está muy triste Lo ha perdido todo por contrabandista Hombre que ahora está muy triste Lo ha perdido todo por contrabandista Y ahora pa' donde irá Y ahora pa' donde irá Y ahora pa' donde irá A ganarse la vida El tite Socarrás Y ahora pa' donde irá Y ahora pa' donde irá Sigueme en Instagram Arroba DJ Alexander Pichuay Y en Santa Marta Al almirante de las playas más lindas del mundo Frank Lidero El que tiene es el que pierde Eso dice Socarrás Ese dicho no es mi dicho Porque yo escalona No he perdido na' Ese dicho no es mi dicho Porque yo escalona No he perdido na' Unos pierden porque juegan Escalona enamoran Pero el tite pobrecito Lo ha perdido todo por el contrabando Pero el tite pobrecito Lo ha perdido todo por el contrabando Y ahora pa' donde irá Y ahora pa' donde irá A ganarse la vida El tite Socarrás Y ahora pa' donde irá Y ahora pa' donde irá A ganarse la vida Sin contrabandear The Urban Flow The Urban Flow The Urban Flow 507.net Yo iba pa' Manaure Pero quise devolverme Me salió una fiera Con figura amenazante Era un armadillo Era un jerryjerry Que pa' meterme miedo Me explique este avalante DJ Alexander Pty Yo sé que el revólver Con idea de defenderme Porque no era propio De un hombre correr así Pues con mucha rabia Y ese jerryjerry Que me brincaba alante Burlándose de mí Yo iba a dispararle Pero me puse a pensar Que ese animalito Quizás tenía a su mujer Y la pobrecita Solo iba a quedar Claro que la culpa Sería de Rafael Qué animal Qué animal Tan bronquinoso Qué animal Qué animal Tan buscapeito Seguro Si fuera otro Los seis tiros Se los meto Seguro Si fuera otro Los seis tiros Se los meto Eh compadre Gidio Asustámelo tú Con la cordia De haberlo matado Todo el mundo Me habría dicho Que yo soy un hombre Muy cobarde y bandolero Y por eso mismo Me había el animalito Dispuesto a lucharle Con palabras Caballero Él seguramente Él seguramente cree Que yo le tuve miedo Pues por no matarlo Me le puse a suplicar Oiga amigo Mujer Yo soy hombre bueno Se está haciendo tarde Déjeme pasar Al fin se aburrió De tanto ponerme cebo Le grite una cosa Ese animalito Ese animalito y yo Somos como hermanos Consentimiento Compadre The Urban Flow The Urban Flow 507.net Consentimiento Compadre Oye morenita Te vas a quedar muy sola Porque anoche Dijo el radio Que abrieron el liceo Como ese estudiante Ya se va a escalona Pero de recuerdo Te deja un paseo Como ese estudiante Ya se va a escalona Pero de recuerdo Te deja un paseo Que te habla De aquel inmenso amor Que llevo Dentro del corazón Que dice Todo lo que yo siento Que es pura Pasión y sentimiento Cantado Con el lenguaje grato Que tiene La tierra de Pedro Castro Y cantado Con el lenguaje grato Que tiene La tierra de Pedro Castro Ay hombre Adiós morenita Me voy por la madrugada No quiero que me llores Porque me da dolor Paso por Valencia Cojo la sabana Caracol y cito Y luego a fundación Paso por Valencia Cojo la sabana Caracol y cito Y luego a fundación Y entonces Me tengo que meter En un diablo Al que le llaman tren Que sale Por toda la zona Pasa Y de tarde Se mete a Santa Marta Y que sale Por toda la zona Pasa Y de tarde Se mete a Santa Marta Y que sale Por toda la zona Pasa Y de tarde Se mete a Santa Marta Y se ve bonita Pero triste Ese orgullo Que tú tienes No es muy bueno Te juro que más tarde Te vas a arrepentir Yo solo he querido Dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta Me puedo morir Yo solo he querido Dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta Me puedo morir Y entonces Me tienes que llorar Y de ñapa Me tienes que rezar Y claro Te tienes que poner Traje negro Aunque no gustes de él Y entonces Te vas a arrepentir De lo mucho Que me hiciste sufrir Y entonces Te vas a arrepentir De lo mucho Que me hiciste sufrir The Urban Flow The Urban Flow 507.net Cuando viene de la paz Algún amigo Le pregunto Si ha visto A Miguel Canales Cuando viene de la paz Algún amigo Le pregunto Si ha visto A Miguel Canales Dicen que en la montaña Está perdido Que tiene mucho tiempo Que no sale Dicen que en la montaña Está perdido Que tiene mucho tiempo Que no sale De su vida De su vida No se sabe Porque Miguel En la montaña Está perdido De su vida De su vida No se sabe Porque Miguel En la montaña Está perdido Dicen que tiene barba Como un padre Dicen que tiene pelo Como un indio Dicen que tiene barba Como un padre Dicen que tiene pelo Como un indio Ay que le estará pasando Al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo Que no sale Ay que le estará pasando Al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo Que no sale Apuesto que si sabe Que yo vine De la montaña Sale el pobre Miguel Decirle que lo espero Aquí en la paz Que si no viene aquí Yo voy allá A mi hermano del alma Alvarito Araújo Con sentimiento Con padre Cuando sigo Cuando sigo Preguntando Me dicen que no tiene Cuando venir Cuando sigo Cuando sigo Preguntando Me dicen que no tiene Cuando venir Porque se ha convertido En ermitaño De la montaña No quiere salir Porque se ha convertido en ermitaño De la montaña no quiere salir Me le dicen, me le dicen a Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Me le dicen, me le dicen a Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Que si no viene aquí yo voy por él Antes que se lo trague en la montaña Que si no viene aquí yo voy por él Antes que se lo trague en la montaña Que le estará pasando al pobre Miguel Ay, que tiene mucho tiempo que no sale Ay, que le estará pasando al pobre Miguel Ay, que tiene mucho tiempo que no sale Apuesto que si sabe que yo vine De la montaña sale el pobre Miguel Decile que lo espero aquí en La Paz Que si no viene aquí yo voy allá A mis hermanos de la... Píntame una golondrina y te diré Si eres un buen pintor Debe de llevar en el pico una espina Y en los ojos un dolor Porque dicen que cuando Cristo agonizaba Llegó del occidente Enjambres, derrantes, golondrinas A limpiarle la cara Y arrancarle con sus picos las espinas Clavadas en la frente Y tú, y tú, y tú Tú eres mi golondrina, Dinaluz Tú eres mi golondrina, Dinaluz Tú eres mi golondrina Y tú, y tú, y tú Tú eres mi golondrina, Dinaluz Tú eres mi golondrina, Dinaluz Tú eres mi golondrina Muchas lágrimas salieron Cuando yo le dije así Me duele porque te quiero Pepe, pero yo me voy de aquí Y como aquí no puedo estar Iré vagando por la vida Como la errante golondrina Que nadie sabe a dónde va Y como aquí no puedo estar Iré vagando por la vida Como la errante golondrina Que nadie sabe a dónde va A dónde va A dónde va Arriba de las estrellas Donde está el reino de Dios Allá quisiera estar yo Hombre para no sufrir por ella Y como tú dices que yo He sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa' la Guajira Y me despido Adiós, adiós Y como tú dices que yo He sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa' la Guajira Y me despido Adiós, 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 adiós Y ten cuidado Que en la Guajira Las mujeres son bonitas Caminando por la tierra O navegando en el mar Quizás llegaré a encontrar Un lugar en donde no haya pena Y como no lo puedo hallar Sigo vagando por la vida Lo mismo que la golondrina Que nadie sabe a dónde va Y como no lo puedo hallar Sigo vagando por la vida Lo mismo que la golondrina Que nadie sabe a dónde va A dónde va, a dónde va Hace tiempo había pensado Obsentarme de Colombia Lo siento por la persona Obede mi compadre Emiliano Porque él es lo mismo que yo Sigue vagando por la vida Como la errante golondrina Que se despide Adiós, adiós Porque él es lo mismo que yo Sigue vagando por la vida Como la errante golondrina Que se despide Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Y como tú dices que yo He sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa'l agua gira Y me despido Adiós, adiós Y como tú dices que yo He sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa'l agua gira Y me despido Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Parece que el pueblo Evadillo Se ha puesto de malas De malas porque sus reliquias Las quieren cambiar Primero fue un San Antonio Lo hizo Enrique Maya Pero lo de ahora es distinto Les voy a explicar En la casa de Gregorio Muy segura estaba Una reliquia de pueblo Tipo colonial Era una custodia linda Muy grande y pesada Y ahora por una liviana La quieren cambiar Se la llevaron Se la llevaron Se la llevaron Ya se perdió Se la llevaron Se la llevaron Se la llevaron Ya se perdió Lo que pasa es que la tiene Un ratero honrado Lo que ocurre es que Un honrado se la robó Honrado Aunque digan que es calumnia Del pueblo Evadillo Ellos con mucha razón Presentaron sus pruebas No tiene el mismo tamaño Ni pesa lo mismo No tiene el mismo color Entonces no es ella Parece que el inspector Como que tuvo miedo Mucho miedo en este caso Para proceder Porque todavía no han dicho Quien es el ratero Aunque todo el mundo Sabe quienes pueden ser Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López Ni Pedro Castro Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López Ni Pedro Castro Ahora no fue Enrique Maya Quien se la robó Y ahora no podrán decir Que fue un vallenado Al pobre de Enrique Maya Lo metieron preso Solo porque al San Antonio Lo tomó prestado Y al que se ha robado El calis Nadie se le han hecho Este robo de locura Se quedó enterrado Ahora si estoy convencido Que esto de la fama No deja de ser un problema Para quien la tiene Quiso caer el cielo encima Cuando Enrique Maya Pero lo de ahora Es más grave Y ninguno lo mueve Se la llevaron Se la llevaron Se la llevaron Y ya se perdió Se la llevaron Se la llevaron Se la llevaron Y ya se perdió Lo que pasa Es que la tiene Un ratero honrado Lo que ocurre Es que a un honrado Se la robó Honrado La señora patilladera Muy elegante Vestida de negro Formó en el valle Una gritería Porque la nieta Que más quería La pechichona La consentía Un dueño de carro Cargó con ella Tranquilízate Guanaria Déjate de tan sabulla Que tú te mueres De rabia Y ellos Bacándose en la cabulla Que tú te mueres De rabia Y ellos Bacándose en la cabulla Ella gritaba Yo cría a mi nieta Con buena ropa Con buen calzado Con mucho esmero Y estimación Pa' que ahora vengase Sin vergüenza Cari parada Patilla alero A entusiamarla Con su camión A todo el mundo Empezó a decirle Oigan señores Pa' que lo sepan Representantes Yo tengo en pila En patilla al Escola Martínez Que es la única persona Que sirve Y aquí en el valle El doctor Molina Estate quieta Guanaria Deja a los muchachos quietos Que tú te mueres De rabia Y ellos Se están mascando Al cabestro Que tú te mueres De rabia Y ellos Se están mascando Al cabestro Historias de mi pueblo Caribe The Urban Flow The Urban Flow 507.2 Yo pensé que un mejor al Iba a curarme este gran dolor Pero ¿Quién me va a curar Si es una pena de amor? Pero ¿Quién me va a curar Si es una pena de amor? Yo me fui pa' Venezuela Decepcionado De Valledupar Como si la ausencia fuera Remedio para olvidar Como si la ausencia fuera Remedio para olvidar Hombre, hice un bien Pero me fue muy mal Hombre, hice mal Pero me fue peor Y ahora No hago bien ni mal A ver si me va mejor Y ahora No hago bien ni mal A ver si me va mejor El DJ Alexander BGY A ver si me va mejor De Reyes Torres yo ya he recibido Muchas razones y un poco de recao Y ahora me dicen que está resentido Porque no le he bautizado el pelao Pero le juro compadre Era que estaba ocupado Porque escalona no sale El algodón que ha sembrado No se preocupe compadre Que yo le bautizo el pelao No se preocupe compadre Que yo le bautizo el pelao Pero compadre no siga tan serio Porque este asunto se puede arreglar Porque este asunto se puede arreglar Lo bautizamos para Santo Tomás Para que le salga más villanuevero Tiene que ser parrandero Lo mismo que su papá Lo mismo que su padre que nació en Villanueva Hicera un tipo gritón Como un genio celedón Y bueno pa' las trompas Y bueno pa' las trompas Como el tiste Socarra Y con las damas cumplido Lo mismo que su padrino Una noticia me acaban de dar Yo soy quien debe de estar resentido Porque me han dicho que el ahijado mío Se lo ha robado el tiste Socarra El tiste se ha confundido Me quiere contrabandear Le voy a decomisar El ahijado que era mío Le voy a decomisar Sigue en Instagram Arroba DJ Alexander Por causa de la brasilera Que no ha sido culpa mía La mayesta resentía Y yo he apenado con ella La mayesta resentía Y yo he apenado con ella Debes de fijarte mayo Lo que te vengo a decir Que ella vive en el Brasil Y yo contigo en el valle Eso es lo que vale mayo Lo que te vengo a decir Que ella vive en el Brasil Y yo contigo en el valle Ella vive en el Brasil Y yo contigo en el valle Bueno y que culpa tengo yo, si yo también tengo mi gracia Y ni hablar de Rodrigo Obregón The Urban Flow, The Urban Flow 507.net Y si yo no iba con ella, tú quemabas la frontera De Colombia y de Brasil Tú quemabas la frontera De Colombia y de Brasil Mayen, déjate de orgullo Quiero darte explicación No hay punto en comparación Tu cariño con el tuyo No hay punto en comparación Tu cariño con el tuyo Mayen, que me causa pena Mayen, que pena me da Mayen, que me causa pena Mayen, que pena me da Vean la vida que se da Por culpa de la brasilera Vean la vida que se da Por culpa de la brasilera ¡Uy! ¡Uva! ¡Uy! ¡Uy! Ay, mi vida, no creas que es cosa de juego Tengo mi vida perdida desde que te vi en San Diego Ay, mi vida, ay, mi vida, no creas que es cosa de juego Tengo mi vida perdida desde que te vi en San Diego Te fuiste para el molino y yo me vine para el valle Pero me dejaste herido y ahora tienes que curarme Porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón Porque un corazón herido de curarse es con cariño Eso es verdad ¡Vamos, Egidio! ¡Vamos, Egidio! Cuando yo paso de largo por el ramal del molino Ay, mi vida, ay, mi vida, si vieras como suspiro Cuando yo paso de largo por el ramal del molino Porque me acuerdo de ti y yo me pongo a pensar Que están cerquita de mí y sin poderte mirar Pero yo te voy a ver a dejar de suspirar Pero yo te voy a ver algún día cruzo el ramal Así como lo cruzaba el generalísimo Álvaro Ruiz Buscando a su molinera ¡Ay, hombre! Ay, mi vida, ay, mi vida, que desesperado vivo Tengo mi cuerpo en el valle, pero mi alma está contigo Ay, mi vida, que desesperado vivo Tengo mi cuerpo en el valle, pero mi alma en el molino Y debes de darte cuenta que si por tu culpa muero En todita la provincia se sabrá cuando yo muera Que el pobrecito Escalona lo mató una molinera Y eso le pasa a los hombres por querer de esa manera Por eso prohíben los santos de que un hombre quiera tanto Y a mí también me mató una mujer, pero no me morí A los hermanos Luis Aurelio y Rodrigo Vives Identidad Rico The Urban Flow The Urban Flow 507.net ¡No, no, no! ¡No, no! Yo estava a parar lavaria tejido Gracias.